Titulares, hora 13 noticias. Renuncian siete de los integrantes de la Junta Directiva de Ruta N. EPM no está en crisis por renuncia de la Junta Directiva, asegura gerente de la empresa. En minutos, alcalde anuncia nuevos integrantes de juntas de EPM y Ruta N. La presidenta de ProAntioquia anuncia su retiro del Consejo Directivo de Sapiencia. Asegura que lo sucedido en EPM y Ruta N fractura la relación entre los sectores público y privado. Se encuentran los dos frentes de excavación del nuevo túnel de Occidente. Fin de la excavación se anticipa dos meses. Víctimas restituidas en Turbo denuncian fallas estructurales en las viviendas que les entregaron por orden de los jueces. Colectivos de mujeres reúnen firmas para declarar emergencia nacional. Más de 300 mujeres asesinadas, 6.400 heridas y 16.000 denuncias por violencia intrafamiliar en un semestre. Así quedó la estación Las Torres de Metrocable, después de intento del linchamiento de presunto homicida. El hombre está acusado de matar a su hijastra en Villatina. Batalla en las montañas francesas con cuatro ciclistas colombianos como protagonistas y un esloveno que los superó. La ampliación de este y más noticias de ciclismo con Lucho Escobar en nuestra sección deportiva. A esta hora en la asamblea de Di Mayor se definen fórmulas para reanudar torneos y si tendremos o no descenso este año. Un tinto por la vida y no por la despedida. Tinteras del centro invitan a tomarse el café en casa. 4.000 ganadores de chance por más de 2.000 millones de pesos con el número de registro de detenido del expresidente Álvaro Uribe. Y en el postre, los silleteros y las flores de Santa Elena son protagonistas esta semana, ya no en las calles, sino en entidades y centros comerciales.